Andrés Borenstein está del otro lado de la pantalla, le damos la bienvenida. Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atender una vez más. Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Con ustedes nos proponíamos, hablaban de dólares, ¿no? Conseguimos un poquito de dólares, los gastábamos. El Banco Central hoy tiene un grave problema por delante y Sergio Massa intentará resolvérselo en la medida que pueda, que es el tema de las reservas. ¿Cómo enfrenta a la Argentina en su paquete de medidas? Con respaldos. ¿Qué significa? Explíquenos a nosotros que no tenemos idea. El Banco Central sin reservas, ¿y para qué sirven estas? Bueno, la Argentina hoy tiene aproximadamente mil y pico de millones, nada más, de reservas netas. Es decir, tiene 38 mil millones el banco, pero si uno le resta el swap de China, le resta los encajes, que son de los depositantes, y algunos otros préstamos más, se queda con mil y pico de millones. Esto representa básicamente una semana de importaciones, más o menos. Entonces, el problema es que con tan pocas reservas, es muy difícil que los argentinos podamos tener mucha fe en el peso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasó hoy, es que el Banco Central subió mucho las tasas, fue porque, bueno, si uno no puede tener credibilidad, esa credibilidad hay que ayudarla. ¿Y cómo se le ayuda? Bueno, diciendo, bueno, si te quedás en pesos... Ofreciéndome más dinero por mis pesos. Exactamente. Ahora te voy a... Y no está mal hacer eso, porque en un contexto de alta inflación, si encima las tasas no te compensan por la inflación, más incentivo vos tenés a salir del peso. Entonces, es una medida correcta, que si se la hace sola no sirve para nada, pero que si va acompañada de otras cosas, puede servir. El problema es que hasta ahora fue una medida sola, ¿no? Pero bueno, algo va a haber que hacer, porque a este tipo de cambio es muy difícil encontrar exportadores que traigan dólares. Como hay un cepo y una diferencia, una brecha cambiaria fenomenal, todos los turistas que traen dólares van por el mercado blue. Ustedes lo ven con los brasileños que llenan Mendoza. En estos días no hay nadie que use su tarjeta de crédito. Estaría loco de cambiar a 135 cuando puede cambiar a 200 y tanto. Entonces, hoy tenés ese problema de reservas que hace que al final del día tengas que poner cepo a las importaciones, porque si los exportadores no te liquidan y hay alguien que quiere importar, no hay cómo pagar esos dólares. Yo hago una consulta. Usted metió el dedo en la llaga. Utilizando una frase que no es de nosotros y que forma parte de la historia argentina, hay que pasar el invierno. ¿El gobierno nacional apuesta que rápidamente llegue septiembre para que gran parte de esta sangría de los dólares para importar, por ejemplo, energía, disminuya la presión y, digamos, el día está más templado y hay que comprar menos gas? ¿Ejemplos tontos le estoy dando? Uno de los tantos ejemplos. Mire, no es un ejemplo tonto. Eso es cierto. A partir de fin de agosto, principio de septiembre, disminuyen fuerte las compras de energía. Lo que sí es un poquito, digamos, lo ingenuo, pensar que se acaban las compras de energía y se arregla todo. Porque la verdad es que yo también te puedo decir, che, y si en septiembre empezamos a planificar nuestras vacaciones de verano, que van a ser en el exterior y empiezo a pagar hoteles, pagar expulsiones. Bueno, no sé si va a empezar en septiembre, si va a empezar en octubre, pero siempre hay una buena razón. Por otra parte, si ustedes miran en la economía argentina, eso está hoy muy desabastecida. En muchísimos sectores industriales faltan insumos. Entonces, demanda de dólares, ya sea para importaciones o para turismo, va a seguir habiendo. El hecho de que baje un poco la demanda de energía es una buena noticia, pero a mi modo de ver, no alcanza. Andrés, es de necios pensar que solo podemos vivir con lo nuestro en un país cuyo efecto globalizante, ya lo vimos hace muchas décadas, y en donde cada componente de lo que hacemos, consumimos, producimos, en alguna parte de la cadena de valor, algún elemento me va a requerir de dólares para terminar de confluir mi producto, mi servicio. Sí, es totalmente necio. Primero, porque en ningún país del mundo, ni siquiera los más grandes, que por ende tienen más escala y pueden estar más diversificados, ni siquiera esos países viven con lo nuestro. Y además, cuando alguien te dice vivir con lo nuestro, le tengo que decir a los mendocinos, bueno, señores, no exporten más vino. Porque entonces, si uno se cierra para la importación, también se le van a cerrar los mercados de exportación. Entonces, bueno, si Mendoza no puede exportar vino, entonces solamente puede producir vino para el mercado local. Nosotros somos 48 millones, de los cuales muchos son niños, muchos no les gusta el vino. Entonces, se te achica incluso a, por ejemplo, yo uso el caso de Mendoza, porque estamos hablando con el canal 9 de Mendoza, pero lo mismo puedo ir por cada una de las provincias. Le tengo que decir a los rionegrinos, muchachos solamente pueden producir peras y manzanas para las que se consumen en la Argentina. Entonces, te baja la escala del negocio y el negocio empieza a no ser rentable. Entonces, vivir con lo nuestro es imposible. En ningún país que produce automóviles produce todas las piezas de esos autos en el mercado local. Imagínense cuánto las camionetas, la Argentina es muy buena produciendo camionetas. Todas las piezas que hay en la camioneta, no sé, el 30% se producirá en la Argentina, 40% dependiendo de la marca, el modelo. Todo el resto viene de afuera. Y así pasa en casi todos los países. O sea, no tiene lógica vivir con lo nuestro. ¿Cuánto tiempo más, según su criterio, tiene el Gabinete Económico de este gobierno para comenzar a dar otro tipo de señales? Hoy, por ejemplo, se supo, guardábamos con expectativa los medios de comunicación, la información concreta respecto de la idea de segmentación tarifaria que propone el actual Ministro de Economía junto a su equipo de trabajo. ¿Tiene mucho tiempo más, Massa? ¿Esa efervescencia de una llegada de un hombre que desde la política podría llegar a establecer lazos entre dos posiciones enfrentadas se diluirá más rápido de lo que uno cree? ¿Cuál es su visión? Mirá, hay dos planos, diría. En materia cambiaria, los tiempos apremian, porque no se puede vivir con mil millones de reservas un país tan grande como la Argentina. Es decir, Perú tiene 60.000, Brasil 300.000, no tiene mucha lógica que la Argentina tenga mil millones y estemos todos cortando clavos. Así que ahí, yo diría que no hacer nada no es una opción. No sé si van a tener que devaluar, desdoblar. Creo que la suba de tasas puede ayudar, por lo menos para que el blue no se escape y el contado con liquidación no se escape. Pero, como les dije antes, es una buena noticia, pero no alcanza. En el segundo plano, que es el plano fiscal, porque al final del día el problema que tiene la Argentina es que gasta más de lo que tiene, yo creo que tiene un poco más de tiempo, pero no mucho más. Además, recordemos que Massa llega a esta posición, digamos, está de moda decir la palabra volumen político, tiene volumen político, tiene la bendición, parecería de la vicepresidenta, pero al mismo tiempo tiene muy mala imagen. No es una persona que la población dice, bueno, ahora sí, con Massa nos salvamos. No es la imagen del argentino promedio ese. O sea, Massa tenía casi tan mala imagen como la vicepresidenta o como el presidente. Entonces, eso hace que le demos poca chance. Y el mercado, obviamente, pasa lo mismo. Y la pauta está en que, por ejemplo, no pudo terminar de completar su equipo económico. Todavía le falta un macroeconomista en el equipo. Entonces, eso a nosotros nos da a entender de que llamó a algunos y esos algunos dijeron que no. Andrés, como siempre, le agradecemos el tiempo, su amabilidad de atendernos y decirnos que sí, como para, desde su visión, entender un poquito más lo que nos ocurre en términos de la economía. Muchas gracias a ustedes por llamar. Abrazo grande. Gracias.